A través de las películas muchos directores han hablado de lo importante que es la enseñanza en la vida de los jóvenes y de los niños, del rol importante de los educadores y también de la igualdad en todos los niveles de la educación. Es por eso que hoy te recomendamos cuatro películas que tratan sobre estas temáticas. Bad Kids es una película de 2016, traslada al espectador a un desierto de Estados Unidos, a una institución educativa puntualmente, donde a los chicos se les enseña que lo más importante para salir del riesgo que corren sus vidas es tener habilidades y empatía con los demás seres humanos. La historia transcurre en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, y allí se muestra el enfoque empleado poco convencional para ayudar a los alumnos que allí estudian. The Bad Kids muestra la educación como un instrumento para combatir los efectos paralizadores de la pobreza en las vidas de estos chicos llamados chicos malos. The First Grader es una película que tiene como protagonista a un hombre de Kenia de 84 años que lucha para obtener por primera vez el derecho a la educación que nunca tuvo durante su juventud. Él fue veterano de la Mau Mau, una organización guerrillera de insurgentes keniatas que luchó contra el imperio británico durante el periodo de 1952 y 1960. El Me Llamó Malala es un documental del año 2015 en el que la protagonista lucha incansablemente por el derecho de las mujeres a la educación. La lucha de Malala ha sido tan importante que incluso ha ganado el premio Nobel de la Paz convirtiéndose en la persona más joven en lograr este destacado reconocimiento. La propia Malala sufrió un ataque en un autobús escolar en el que viajaba pero sobrevivió y en la actualidad continúa defendiendo el derecho a la educación que tienen todas las niñas del mundo. Además, te recomendamos dos documentales que podés encontrar en YouTube. El fenómeno de Finlandia profundiza en uno de los sistemas educativos más estables y eficientes del mundo. Es una radiografía del éxito metodológico de este país que tanto ha dado que hablar. Y además, podés ver la educación prohibida, una crónica documental independiente argentina que habla de los métodos revolucionarios de aprendizaje y compara estos métodos en ocho países diferentes. Es una propuesta interesante que habla de errores y aciertos, todo con el fin de lograr un objetivo fundamental, seguir aprendiendo. Podés encontrar estas películas y documentales en Netflix. Invitan a la reflexión y a entender por qué el sistema educativo y el aprendizaje en los niños y en los jóvenes es tan importante. Y además, la igualdad del derecho a la educación en todas partes del mundo. Estas fueron las recomendaciones de InfoCielo.com